Dame la vida que te ha llevado y a escondida Dame las ganas de sentir que sigo viva Dame la muerte o dame la vida Abre el camino, dame la mano que estoy perdida Me falta el aire que tú respiras Dame la muerte o cura mi herida Siento que si me faltas pa' mí no hay luna Y tu presencia se vuelve oscura Eres la clave de mi locura Y loca por saber que cada día Te ves con otra escondida Mientras me trago tu excusa y mentira Dime qué sientes mientras me miras ¿Cómo se puede querer a dos cariños a la vez? ¿Cómo se puede vivir partiendo el alma Para decir, para decir Que un te quiero no es sincero Si notas el alma acaba de despertar Y si me miras siento celo Porque sé que en ti soy como la alma Que una a una va pasando Y me muero por saber quién te va a amar Si me quieren, ¿cómo y cuánto? Dime cómo es la que me tiene cerrada en libertad Déjame libre para que coja otro camino Para no ver las amenazas del destino Para quererte y no estar contigo Y deja que te diga mientras pueda Que te he querido de mil maneras Y te he entregado de todo mi vez primera Yo te amaré y hasta que me muera ¿Cómo se puede querer a dos cariños a la vez? ¿Cómo se puede vivir partiendo el alma para decir, para decir Que un te quiero no es sincero? Si no vas el alma acaba de despertar Y si me miras siento celo Porque sé que en ti soy como la alma Que una a una va pasando Y me muero por saber quién te va a amar Si me quiere, ¿cómo y cuánto? Dime cómo es la que me tiene cerrada en libertad ¿Cómo se puede vivir partiendo el alma? De perdón, ¿cómo se puede vivir partiendo el alma? Gracias por ver el video